Elementos de la Policía Estatal detuvieron a dos sujetos que estuvieron involucrados en un caso de abuso sexual ocurrido en un motel ubicado en la salida a Mazatlán. La víctima, una jovencita de 20 años, a la cual intentaron forzar a tener relaciones sexuales. Los detenidos son César Ené, de 27 años de edad, y Carlos, de 26, cuyo aseguramiento realizaron elementos de la Policía Estatal en el motel Jardín ubicado en el Boulevard Guadiana, sitio que llegaron a tiempo antes de que el delito evolucionara al de violación. Según los datos disponibles, la jovencita había accedido a acudir junto a ellos y otra mujer a un motel de la salida a Mazatlán con la única intención de alargar la fiesta que habían iniciado la noche previa. Sin embargo, en determinado momento los dos sujetos se intoxicaron con una droga dura y en medio de dicha condición comenzaron a abusar de la jovencita, que logró solicitar ayuda vía WhatsApp y a este lugar llegó la autoridad luego de ser avisada por algunos de sus amigos. Los dos tipos fueron detenidos y entregados a la autoridad competente al tiempo que ya se realizan los procesos que corresponden ante la denuncia de la víctima. Con imágenes de Brian Hernández, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.